¿Qué es la película de todos mueren? Al final Todos mueren es una película en cuyo final pues todos mueren. Entonces lo importante, claro no es eso, lo importante es que antes de morir pues claro están vivos, pero claro llega ya el final de la película y ahí como digo mueren todos. Es verdad que antes no estaban muertos, pero también es verdad que ya cuando ya la cosa va a terminar, porque estamos hablando del final, ahí no queda ni el potito. No os quiero con esto destruir la ilusión por ver la película ni anticipar el final que como ya digo apalman todos. Pero veréis y ya desde al principio de la película si es fácil ver que los que salen pues están vivos, están vivos. Pero vamos al final como os comento y lo vais a comprobar, no queda ni Peter.